Las plataformas digitales han cambiado la manera de informarnos, comunicarnos y compartir contenidos. Por ello es importante saber qué es y cómo nos afecta la desinformación. El término desinformación se usa comúnmente para referirse a la difusión de información, manufacturada o genuina, pero sacada de contexto, y la propaganda, con la intención de confundir o distorsionar la percepción pública. Aunque se ha popularizado el término fake news o noticias falsas para referirse a la desinformación, esta etiqueta es más bien un término político que busca desacreditar y desactivar a la prensa crítica. Es importante saber que el derecho a la libertad de expresión no limita su protección solo a las declaraciones correctas o verificadas, sino a la emisión de información e ideas de todo tipo, así como a las plataformas digitales. Esto es indispensable para que la Internet siga siendo libre, abierta e incluyente, y evitar así que el Estado pueda intimidar y censurar voces disidentes. El derecho humano a expresarse también protege a las ideas, opiniones y expresiones sarcásticas o irónicas divulgadas por los medios de comunicación y la sociedad civil, pues es parte esencial del debate público, crítico y libre de la sociedad. Para hacer frente a la desinformación, el Estado debe abstenerse de criminalizar y usar la vía penal. En cambio, debe fomentar una contranarrativa que propicie un debate público plural, acorde a los valores democráticos. Asimismo, sus representantes tienen la responsabilidad de compartir información clara, veraz y oportuna. Sin embargo, algunos representantes del Estado y otros actores políticos usan herramientas tecnológicas y otros mecanismos de movilización en redes para imponer un discurso hegemónico que limita la crítica, el disenso y desvía la atención de hechos de interés público. Combatir la desinformación y la propaganda no es fácil. Actualmente, medios de comunicación se enfrentan al descrédito y luchan por la atención de un público que recurre cada vez más a las redes sociales para informarse. En este contexto, es muy importante la responsabilidad compartida de las personas, plataformas digitales, gobiernos y medios de comunicación, cada uno desde su trinchera y desde el marco de los derechos humanos. Por ejemplo, las y los periodistas podrían instaurar o reforzar mecanismos de verificación de fuentes, abrir el espacio para el derecho de réplica y emitir aclaraciones de ser necesario. Las y los usuarios debemos poner en duda la información que llega a través de canales poco confiables, comparar distintas fuentes y cuidar que las emociones no influyan en la manera en la que compartimos información. Todas y todos debemos abordar, discutir y combatir la desinformación, pero respetando siempre el derecho humano a la libertad de expresión.